Estoy hasta la madre de vestir el tallado y que piensen que no quiero sexo. Estoy hasta la madre de que me hubieran testado con muchos hombres como si ellos llevara mi corteo. Estoy hasta la madre de que me llaman vulgar. ¿Por qué no me soy más carajo que una mujer diciendo grosería? Así se lanzó la diputada Nayeli Salvatori contra los estereotipos de género en la sesión solemne por el Día Internacional de la Mujer. No hay feminismo ni machismo. Lo único que queremos es una sociedad en donde hombres y mujeres seamos libres y tengamos las mismas oportunidades. Mujer, si te quieres acostar, acuérdate. Si quieres tomar, toma. Si te quieres divorciar, divorciate. Si te quieres quedar en casa, créate. Si quieres gritar, grita. Si quieres decidir y tener un piso en marazo, te manda sobre tu cuerpo. Si quieres pelear, pelea. Pero pelea por todas nosotras. No estamos solas. No tenemos las unas a las otras. Yo también estoy hasta la mano. Y juntas, vamos a hacer historia.